Tal como se había previsto en la noche del viernes, la gran familia vial de toda la provincia festejó el día del camino entre brindis, comida y muchos sorteos. Es de destacar que dicha fiesta se organizó a la vez tanto en el norte como en el sur. El bustero fue un ambiente donde los viales participaron de grandes festejos y allí dejaron sus mensajes el gobernador Cornejo y el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kessner. Mientras que aquí, en San Rafael, en las instalaciones del Club de los Maristas, los camineros de este departamento, junto con otros de General Alvear y Malarue, tuvieron un festejo importante desde el punto de vista de lo gastronómico como de la organización y atención recibida. En esta velada estuvieron presentes autoridades provinciales como el doctor Freidenberg, concejales, el delegado del Ministerio de Economía, Vicente Chicho Russo y otros más. La organización y el recibimiento fueron realizados personalmente por la jefa de la zona sur de Vialidad Provincial, Emilce Lozano, y el consejero del organismo, Leonardo Viñolo. En el comienzo de la velada especial, fueron galardonados empleados viales en su 40 aniversario de prestar servicios en el organismo. Los mensajes de las autoridades provinciales fueron transmitidos en directo, a través de internet y vistos por los presentes en el sur, a través de una pantalla desplegada en el Salón de los Agasajos. Asimismo, las salutaciones a la familia vial sureña, brindada por el consejero Viñolo, fue vista en forma instantánea en el bustelo, junto con imágenes de los presentes en la fiesta. Muchísimas gracias por estar presente, y la verdad que, ¿qué vamos a decir cuando uno ve a un empleado vial? Un empleado vial, sus manos, sus rostros, directamente dicen todo. Luchan permanentemente con el clima, temperaturas óptimas, en lugares poco acondicionados a veces, y también está el otro esfuerzo, el esfuerzo de su familia, el esfuerzo de sus hijos que esperan a ese padre durante 15, 20 días para volver a la casa y poder compartir lo que realmente le corresponde a cualquiera, lo que cualquier persona pueda disfrutar. Hemos hecho un esfuerzo enorme para poder llegar a esto, así que esta es la noche de ustedes, esta es la fiesta para todos ustedes, quiero que se inhiban, quiero que dejen de pensar en el que irán y sean protagonistas en su misma noche. Muchísimas gracias. Se notaba en el rostro de los comensales la satisfacción del reconocimiento a su esfuerzo cotidiano y la emoción de reencontrarse con viejos compañeros.